El senador Oscar Suárez Mira, el mayor varón electoral de Antioquia, fue vinculado a un proceso por corrupción mediante indagatoria. La decisión la tomó en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia. Arnulfo Méndez. María Cristina, antes de ser senador, Suárez Mira fue alcalde de Bello, su feudo político. Allí contrató con un equipo de fútbol al que estaba vinculado su hermano. La Corte dice que hay tantas evidencias en contra de Suárez Mira que debe investigarse a un fiscal que había pedido cerrar el caso. La Corte Suprema llamó a indagatoria al senador Oscar de Jesús Suárez Mira y ordenó investigar por prevaricato al fiscal que hace siete años lo absolvió dentro de un proceso por corrupción. Cuando el hoy senador Suárez Mira se desempeñó como alcalde de Bello, Antioquia, celebró tres contratos por 200 millones de pesos con la corporación Bello Fútbol Club. Suárez Mira fue denunciado por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades porque su hermano César Suárez Mira hacía parte de la junta directiva de la corporación Bello Fútbol Club. El 26 de junio de 2002 un fiscal de la Unidad de Fiscalías Delegadas para Investigar Delitos contra la Administración Pública de Antioquia dictó resolución inhibitoria a favor del alcalde porque la corporación deportiva dentro de su estructura carecía de junta directiva. La Corte Suprema a través de una acción de revisión tumbó por ilegal la decisión del fiscal del caso. No hay duda que la resolución inhibitoria proferida por la fiscalía constituye una actuación irregular porque se aparta en forma manifiesta de las pruebas que se practicaron en las diligencias previas. Tras anular la decisión la Corte llamó a indagatoria al congresista por el proceso por el que hace siete años fue absuelto según la Corte de manera irregular. Las consecuencias penales que puedan derivarse de la conducta del doctor Oscar de Jesús Suárez Mira cuando como alcalde del municipio de Bello celebró tres contratos con la corporación Bello Fútbol Club de cuyo órgano de administración hacía parte su hermano César Suárez Mira. Igualmente ordenó investigar penalmente al fiscal del caso. Para finalizar la sala considera que es tan palmaria la enemistante de la resolución que dictó la fiscalía y la ley que adicionalmente ordenará expedir copias ante la autoridad competente para que se investigue al autor de la misma por prevaricato por acción. La Corte Suprema de Justicia recibirá en los próximos días la indagatoria a Suárez Mira y determinará si le dicta o no medida de aseguramiento. Adicionalmente el senador es investigado preliminarmente por parapolítica.